A usted los olores. En el número 10, tu madre tiene una polla. Tu madre tiene una polla, que ya la quisiera yo. Me dio pena por tu padre, el día que se enteró, que fue la noche de bodas, quién se lo iba a imaginar, que iba a ser a tu padre.